...la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez... ...alberga desde esta tarde y hasta el 30 del presente mes... ...la muestra Otra Forma de Ver el Mundo... ...que es como se titula la segunda exposición del taller de fotografía adaptada... ...que desarrolla el colectivo proyecto de hoz inclusivo de Ceuta Proy... ...y la Asociación Fotográfica Miradas. Se trata de una nueva oportunidad de poder admirar el arte... ...y el espíritu de superación de unos jóvenes, los del Proy... ...con graves problemas, lo que pone de relieve un ejemplo extraordinario... ...para el resto de las personas. En esta ocasión además cuenta con el apoyo de la Asociación Fotográfica Miradas... ...cuyos miembros han aportado su sapiencia al respecto... ...para que las imágenes que se exhiban sean de calidad. Buenas tardes, hoy es un buen día... ...para nosotras, nosotras, nosotras. ...encontramos en la segunda exposición del taller de fotografía. Esto ha sido posibilidad gracias a nuestra segunda familia. ...los profesionales de la Asociación Fotográfica Miradas. ...gracias a ellos. Queremos, queremos en nombre del Proy dar la gracia por toda vuestra atención... ...paciencia. ...por darnos la oportunidad de aprender tantas cosas de este bonito mundo. ...de la fotografía por vuestra atención. ...paciencia. Muchas gracias a todo el mundo que está animando. La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed y Rocío Salcedo... ...han representado a la ciudad en el acto. Cada una de las fotografías expuestas están a la venta... ...y los fines que se recauden se utilizarán... ...para que los propios protagonistas puedan afrontar... ...con mayores garantías su situación y seguir evolucionando.